Hola gente, el día de hoy voy a continuar con la guía de Zelda. En este video ya voy a pasar el Templo del Fuego. Así es que acabo de tocar la canción para ir al Templo del Fuego. Ya me voy a meter al Templo del Fuego. Les recomiendo llevar salud en sus botellas. Ya sean pociones o hadas, aunque aquí dentro del Templo vamos a encontrar mínimo dos hadas que pueden meter en las botellas. El jefe de este Templo sí baja bastante salud. Después de entrar por el Templo tenemos que ir hacia acá, hacia la izquierda. Aquí va a aparecer una conversación entre Darunia y Link. Obviamente voy a cortar esto para ahorrar tiempo. Bueno, aquí ya me dijeron que tengo que liberar a los Goron que están capturados. No recuerdo bien el número exacto, pero no son muchos. No, creo que pasen de los 10. Han de ser como unos 7. Realmente no importa tanto el número porque los vamos a rescatar a todos. Tenemos que rescatarlos a todos para poder pasar el Templo. Por aquí es donde están las hadas. Bueno, aquí están las dos hadas. Me da flojera sacar otra botella para guardar otra hada, así es que lo voy a hacer así. Pero ya les había comentado que sí les recomiendo que ustedes sí guarden las dos botellas. Como yo ya me pasé muchas veces este juego, pues no se me complica tanto, pero... Ya les había dicho que el jefe de este Templo baja bastante salud cuando los ataca. Para liberar a los Goron primero tenemos que hablar con ellos y después ya tenemos que... ...abrir el cofre que está detrás de ellos. Normalmente hay un cofre en cada celda de cada Goron. Ya tenemos la llave para abrir la puerta que nos pedía una llave. Aquí voy a tener que regresar a la habitación por donde entramos. Ahora nos tenemos que meter a la puerta que pide una llave. Aquí sí hay cosas que hacer a los dos lados. Primero vamos a ir hacia la izquierda, digo, hacia la derecha. No importa tanto el orden que elijan. También no importa que se pasen por la lava, no se mueren al instante, solamente se va bajando la salud de Link paulatinamente. Esta pared es falsa y si le pegan, hacen un ruido muy distinto a una pared sólida. Ese sería el ruido de una pared sólida. Y ese sería el ruido de una pared falsa. Tienen que destruirla con una bomba. Y ahora sí ya nos metemos a la puerta que hay. Aquí otra vez vamos a hablar con el Goron para liberarlo y después vamos a abrir el cofre. Nos tenemos que salir de esta habitación. Vamos a ir al otro lado, al que les había dicho que también teníamos que ir. Que sería derecho de aquí, aquí enfrente, digo. Como estoy jugando la versión del Nintendo 3DS, pues... Sí me paso por la lava porque... No baja tanto la lava que está en el piso. En la versión del Nintendo 64 es un poco más difícil este juego. Solamente porque los enemigos hacen más daño. El bloque que está ahí arriba lo tienen que mover con la canción del tiempo para... Entrar a una habitación en donde hay una araña dorada. Yo lo voy a hacer después. Sí pueden conseguir todas las arañas doradas pasándolo por primera vez. Pero yo tengo que hacer estas cosas en orden. Aquí otra vez hay que liberar a este Goron y creo que también hay un cofre detrás de él. Sí, ya se alcanza a abrir el cofre. Nos volvemos a salir de esta habitación y ahora nos tenemos que meter a la puerta que pide una llave. Vendría estando a la izquierda de Link. Me voy a ir por la lava, ya saben, para hacer esto más rápido. Creo que tengo que subir por acá. Ok, creo que también podía subir por la parte en donde me estaba dirigiendo. Sí puedo subir por aquí y me tengo que meter a esa puerta. Esta pared de metal la tienen que trepar. También pueden usar el gancho para subirse. Yo voy a usar el gancho porque es más rápido. Aquí nada más matamos a esos murciélagos para que no nos estorben. Lo que tenemos que hacer aquí es bajarnos a la plataforma que hay aquí y empujar este bloque. Lo vamos a usar como elevador. Ahora sí brincamos al bloque que acabamos de tirar. Usamos la segunda llave que habíamos obtenido. Aquí lo que tenemos que hacer es bajar un bloque para poder escalar la pared de metal que estaba ahí. Pero se tiene que hacer de cierta manera para poder avanzar. Primero hay que bajar el bloque. Todavía no activen esa cosa. No pasa nada si lo activan, pero no lo tienen que hacer en ese orden. Tenemos que mover el bloque hacia atrás. Ahora sí ya nos podemos subir. Aquí vendría siendo algo raro porque... Como pudieron ver hace rato, sí me pude subir a las paredes que son de metal. Digo, a las rejas. Aquí me dejó caer. Todavía no me tengo que subir ahí. Pero específicamente la que está aquí no puedo usar el gancho para subir. Es algo raro. No sé si sea un error del juego. Bueno, así lo que tienen que hacer es activar esa cosa dejando caer una bomba. Para que se apague el fuego que acaban de ver y puedan trepar por la reja que estaba ahí. Si no lo hacen de esta manera puede que no lleguen porque el tiempo que dan para que... ...se vuelva a prender el fuego es muy poco. Les recomiendo que lo hagan de esa manera. No creo que puedan de la otra. Aquí no se pueden perder pero salimos de esta puerta así es que nos tenemos que ir hacia la derecha. Les digo que no se pueden perder porque prácticamente esto es pues... ...casi un cuadro. No es un cuadro tal cual. Pero solamente hay una salida. Aquí volvemos a hablar con el gorón. Aquí tenemos que caminar rodeando. Ahora tenemos que ir hacia la derecha. Si nos hubiéramos ido por la izquierda hubiéramos encontrado la puerta por la que entramos. Tenemos que esperar a que las piedras se muevan. Todavía no hay que meterse por esa puerta. Todavía tenemos que liberar a otro gorón. En esta habitación también hay una araña dorada. Aquí es en donde está el gorón. Ahora que ya obtuvimos la llave y liberamos al gorón ya nos podemos salir. Les voy a mostrar en dónde está la araña dorada. Todavía no la voy a conseguir. Tenemos que irnos por acá hacia la izquierda. Y vendría estando aquí detrás de esta pared. Esta pared es falsa. La tienen que romper con una bomba. Yo todavía no lo voy a hacer. Voy a esperar a que pase la piedra. Ah, no pasaba piedra por aquí. Así pasaba. Bueno, ahora sí voy a ir a la derecha. En esta habitación es en donde acabamos de liberar al gorón. Ahora sí nos tenemos que meter a la puerta que está ahí y la que pide una llave. Necesitábamos dos llaves para esto. Como ven, la puerta que está ahí adelante pide otra llave, pero todavía no vamos a entrar ahí. Primero vamos a ir por el mapa de este juego. Digo, de este templo. Tenemos que activar el ojo para que se quiten los barrotes. Aquí está el mapa. La brújula también está cerca de aquí. Ahora sí ya nos salimos de aquí, aunque ahorita vamos a regresar a esa misma habitación, pero por otro lado. Ya nos tenemos que meter a la puerta que pide una llave. Si se caen en esa zona creo que van a ir a dar hasta el primer piso o hasta un piso muy abajo. Aquí estamos en la habitación en donde conseguimos el mapa, pero desde otra entrada. Lo que tenemos que hacer es pasarnos rápido a esta superficie porque va a aparecer fuego. Esto es muy fácil de hacer. En la puerta que está a la izquierda todavía no vamos a entrar. De hecho ahorita vamos a tener que regresar a esta habitación para entrar a esa puerta. Por lo que puedo notar la versión del Nintendo 3DS sí está demasiado fácil. Aquí vamos a rescatar a un Goron y también vamos a conseguir una llave. Este piso lo tenemos que romper con una bomba. Todavía no lo voy a hacer. Primero voy a liberar al Goron. En esta habitación ya habíamos pasado, pero ahora estamos en la parte de arriba. Aquí es en donde había una araña dorada que está detrás de una pared falsa. Sí es necesario que maten a estos monstruitos porque si los ven los van a atacar. Y no los van a dejar de atacar hasta que se apague su fuego. El fuego que ellos tienen en el cuerpo. Y los pueden tirar y tienen que subir otra vez todo. Y van a perder mucho tiempo si no los matan antes de brincar. Ahora vamos a romper el piso que les dije que teníamos que romper con una bomba. Tenemos que regresar hacia... ...hasta esa zona. No me quiero caer, así es que me voy a tomar el camino que es un poco más largo. Ya saben, si me caigo voy a tener que regresar hasta acá y voy a tener que gastar un montón de tiempo. Y supongo que ustedes no me van a querer ver recorriendo lo que ya había recorrido. Aquí es en donde tenemos que dejar caer la bomba para que se rompa el piso. Ahora sí ya nos podemos dejar caer. Vamos a dar a una habitación que ya habíamos pasado, pero ahora estamos desde el otro lado. Aquí vendría siendo la zona en donde activamos algo así que es como un cristal... ...para que se apagara un fuego y pudiéramos subir por una pared. Tenemos que abrir el cofre para conseguir la llave, eso es muy importante. Les voy a mostrar... ...no se tiene que salir por esa puerta. Bueno, ahí es donde está el bloque que habíamos movido. Detrás de ese bloque está la cosa que activamos para que se apagara el fuego. Tenemos que regresar a donde estábamos, a la habitación en donde les dije que íbamos a ir después. Prácticamente es la que está antes de esta habitación. Tenemos que matar rápidamente a este monstruo para que no nos tire. Nos tenemos que regresar por la puerta que está ahí. Aquí ahora sí ya vamos a entrar a la puerta que pide una llave. Les diré que aunque parezca que Link no llega brincando desde la plataforma de metal a la plataforma de piedra, Link sí llega. Es algo raro porque sí está como que muy alto. Aquí supuestamente otra vez lo vamos a tener que pasar rápido para que no nos queme el fuego. Les digo supuestamente porque realmente el fuego avanza muy lento en esta versión del juego. Les voy a mostrar apenas bien ahí el fuego. Y ahí va. Ahora sí ya nos metemos a esta puerta. Aquí creo que ya vamos a conseguir el compás. Digo, la brújula. ¿Por qué le dije compás? No recuerdo quién le decía compás a la brújula. Pero aquí vendrá estando la brújula de este lado. Bueno, ahorita que mata al murciélago. Quería fijar al murciélago, pero ahora vi nada más fija esa zona. No voy a ver qué es lo que quiere decir Navi porque seguramente es algo tonto como siempre. Así nos tenemos que ir de este lado a la puerta que se le alcanza a ver. Aquí solamente vamos a encontrar a la brújula. Lo voy a hacer en cámara rápida porque realmente no hay nada que hacer aquí. En esta habitación me refiero. Ya salimos de la habitación en donde estaba la brújula. Para llegar al otro lado lo tenemos, o sea, para llegar al lugar en que está a mi derecha tenemos que pasar primero por el lado que está a la izquierda. Porque el camino que tenemos que recorrer no lo podemos cruzar. O el camino que se alcanzaba a ver. Estas puertas son falsas. Las tienen que destruir con una bomba. No es necesario destruirlas. No hay nada detrás de ellas. Ahora tenemos que seguir por este camino. Solamente hay un camino así es que no se pueden perder. Si rompen los garrones que estaban allá creo que conseguían salud. Aquí es donde vamos a usar la segunda llave. En esta zona vamos a regresar pero después. Cuando ya tengamos el arma que vamos a encontrar en este templo. Ahora sí estamos en la misma habitación en donde encontramos la brújula. Esa sería la puerta en donde estaba la brújula. Pero ya estamos del otro lado. Aquí sí ya podemos pasar. Me parece que ya estamos en... Bueno después de matar al mini jefe ya vamos a estar a la mitad de este templo. La mayoría de los templos solamente dura entre 30 y 40 minutos. Si hay una excepción que sería el último templo. Aquí tenemos que seguir por el camino que no tiene fuego obviamente. Me voy a meter por aquí. Ah pero había una puerta falsa. Eso es lo que pasa si no destruyen las puertas falsas. Y también hay una pared falsa. Se destruyeron las dos al mismo tiempo. Ahora sí ya nos metemos. Aquí vendría estando el mini jefe. O el sub jefe como otros le dicen. Para derrotarlo primero tenemos que usar el gancho y jalar la bolita que está ahí. Esta cosa la tenemos que matar con la espada. Lo mejor que pueden hacer es ponerse un poco delante de él después de pegarle. Ahorita creo que ya no lo voy a alcanzar. Me voy a tardar un poco más. Lo voy a esperar del otro lado. Si le alcancé a pegar ya me puse delante. Y es... Pues matarlo de esa manera. Va cambiando de color. Creo que eso refleja su estado de salud. Si no detengo su ataque lo que va a pasar es que va a empezar a girar por todo el cuarto que está aquí. Nada más tengo que ponerme en una orilla y usar el escudo para cubrirme de sus ataques. Hasta que finalice su ataque. Eso es lo que tienen que hacer. También en otra ocasión creo que avientan fuego. Pero lo hace mientras está girando como ahorita lo estaba haciendo. Y cada que me pongo delante de él, él intenta ir hacia el otro lado. Por eso lo tienen que hacer así. Y así no lo dejan escapar. Ahora nos tenemos que subir a esta plataforma. Me parece que aquí en este cuarto ya vamos a encontrar el arma. O tal vez no. Esta cosa también la tenemos que activar con una bomba. Creo que aquí sí daban suficiente tiempo para subir por las dos rejas. Pero lo voy a hacer así. Con la bomba. Espero que haya caído bien. Bueno, ahí está. Ahora sí ya nos metemos a esta puerta. Aquí es en donde está el arma. Me había adelantado un poco al decir que ya íbamos a encontrar el arma. Aquí lo que les recomiendo hacer es primero matar a los murciélagos que hay en esta zona. Si no los matan y se caer van a ir a parar a un lugar que ya habíamos pasado, en donde había una reja y había un gorón. En donde les había dicho que ahorita íbamos a regresar. Hay que eliminar a los murciélagos con el arco o con el gancho. Si tienen buena puntería lo pueden hacer desde la entrada. Me espero que esos hayan sido todos. Obviamente me voy a tener que regresar a apachurrar el botón. Pero ahorita estoy revisando que ya haya matado a todos. Sí, ya los maté. La puerta que estaba debajo de mí es por donde entré. Esa puerta es por donde entré. Ahora sí es todo. Espero que me salga bien. Porque no quiero caerme y regresar a hacer todo eso. Todo lo que... Bueno, esperamos que me salga bien. Aquí lo único que les puedo decir es que... Pues agarren bien la palanca o el botón deslizante, como le digan a su... Lo tienen que hacer medio rápido. En la versión de Nintendo 64 es más difícil. Ahorita que me doy cuenta. Se pueden ir guiando por el sonido cada que empiece a sonar más rápido. El tic. O ese sonido que escucharon. Pues significa que se va a volver a encender el fuego que estaba aquí. O sea, se les va a acabar el tiempo. Estuvo demasiado rebajado la dificultad en esta versión. Ah sí, ya obtuvimos la nueva arma que podemos obtener en este templo. Ahorita la voy a equipar. Sirve para destruir cosas y... Y pues sí, y para pegar. Nada más para eso. Tenemos que usarla para bajar esta cosa que está aquí. Y nos tenemos que bajar. También sirve para eliminar estos tótems. En el cuarto por donde entramos al templo también había uno. Ese lo vamos a tener que eliminar. Pero eso va a ser un poco más adelante. Las cajas que están ahí no las destruyen. Ahorita las vamos a usar. Pensé que iba a venir el murciélago, pero no. Bueno, aquí voy a usar el martillo para bajar este piso. Si los murciélago no vienen directamente hacia mí es un poco difícil pegarles con el gancho porque tarda un poco en llegar el gancho hacia ellos. Por eso les decía que no destruyeran estas cajas porque lo vamos a usar aquí. Aquí otra vez hay que usar el martillo. Aquí estamos en la habitación en donde habíamos encontrado la brújula. Ahí está la puerta en donde estaba la brújula. Esa es la puerta por donde entramos. Tenemos que activar este botón. Solamente se pueden activar usando este martillo. Nos metemos a esta puerta. Aquí vendríamos estando en la planta de abajo de donde estaba el martillo. Si se caían iban a llegar a esta zona. Lo que tenemos que hacer es mover esa caja. Voy a usar la canción del tiempo. Voy a ver cómo era. Ya se movió la caja. La tenemos que usar como escalón. Bueno, realmente fue como plataforma. Así es como liberamos a este gorón. No olviden abrir el cofre que está detrás de él. Bueno, ahora ya que ya tenemos la llave tenemos que ir hacia la izquierda. Si se van por la derecha solamente van a encontrar un camino al que pues no tiene que ir. Pero ya pasamos por ese camino. Aquí tenemos que regresar a la zona que está ahí en medio. Esta habitación ya la habíamos pasado. Pero ahora que ya tenemos el arma ya podemos bajar otra plataforma o otro pico. No sé cómo decirle. Lo que bajamos fue esta cosa. Y aquí lo que tenemos que hacer es otra vez usar el martillo. El martillo. El martillo para bajar esta plataforma. Bueno, Link casi se cae. Que de hecho sí nos tenemos que dejar caer. Bueno, ya que nos bajamos obviamente no nos podemos meter a la habitación del jefe porque todavía no tenemos la llave. Tenemos que regresarnos a la primera habitación. Ahora sí tenemos que mover el tótem que estaba ahí. Estamos en la habitación en donde habíamos iniciado. Lo tenemos que hacer de esta manera. Creo que ahorita solamente ya falta la llave que es para entrar a la habitación del jefe de este templo. Aquí para que se abra la puerta tenemos que destruir a todos estos monstruos. Ahora sí ya nos podemos meter por la puerta que estaba cubierta por los barrotes. Tenemos que usar el escudo para protegernos de estas cosas. Me parece que no nos daba nada si matábamos a ese monstruo pero aún así lo voy a matar. Creo que solamente daba dinero pero el monstruo. Lo pueden matar con las bombas o con la espada. Si se los llega a comer ese monstruo lo que va a pasar como ahorita lo que me va a pasar a mí es que me va a quitar dinero y algunos objetos. Me quitaron el Sayogoron. Por alguna extraña razón no apareció el contador. Supongo que no hace mucho calor aquí. También me quitaron el escudo. Pero se los regresa una vez lo maten. Todavía no voy a matar esa araña dorada. Me voy a volver a equipar las cosas. Ahora sí yo voy a salir por la puerta. Aquí prácticamente tienen que matar a este monstruo de la misma manera que mataron al otro. Como se tiene que matar de la misma manera y ya les dije cómo lo tenía que matar pues eso lo voy a poner en cámara rápida. Después de matarlo tenemos que abrir este cofre que no tenía nada bueno. Nos tenemos que salir por la puerta que se había abierto. Creo que era esta. Aquí obviamente tenemos que usar el martillo pero aplastando el botón. Saliendo de esta habitación vamos a entrar a la habitación en donde habíamos comenzado este templo. Ahora sí ya vamos a poder entrar a la habitación en donde estaba el jefe de este templo. Tenemos que subir por las escaleras e ir hacia la izquierda otra vez. Como pueden ver es la habitación en donde habíamos comenzado. Ya me voy a meter al lugar en donde estaba el jefe de este templo y que por alguna extraña razón no nos vamos a encontrar en la darunia a pesar de que él se había metido aquí. Aquí les voy a decir cómo matar a este monstruo digamos que más que decirles cómo lo vamos a matar les voy a decir cómo van a evitar un ataque que él hace que es cuando él sube y empieza a caer empiezan a caer piedras del techo. Lo que tienen que hacer para evitar ese ataque es pararse en la orilla de la plataforma en cualquier orilla y ya con eso las piedras difícilmente les van a pegar. Para evitar el fuego que escupe lo que tienen que hacer es caminar en círculos bueno correr en círculos que eso ahorita lo van a ver y creo que lo tienen que matar con el martillo no sé si la espada le haga algo creo que no me parece que sí es con el martillo lo voy a hacer con el martillo bueno aquí está el martillo ya saben que usando ese ataque el de cuando el link brinca y golpea cuenta como dos ataques normales les recomiendo hacer eso para matarlo más rápido aquí primero va a aventar fuego y pues esto es lo que tienen que hacer para evitar su llamarada de fuego hay que esperar a que se vuelva a meter y vuelva a asomar su cabeza puede ser puede salir por cualquier de estos agujeros por cualquiera de estos agujeros no sé por qué me trabo tanto ahora sí ya va a usar su ataque que es en donde deja caer piedras del techo bueno ahí lo pueden ver estoy estoy ahí parado en la orilla en cualquier orilla y pues tal cual no me hace nada de daño lo que recuerdo que bajaba demasiada salgut era su ataque de fuego pues salió delante de mí y me lo puso muy fácil todavía falta como unos dos golpes pero tienen que hacer lo mismo para matarlo aquí otra vez hay que esquivar su llamarada si lo tocan si les hace daño pero poco daño como la mitad de un corazón hay que esperarlo otra vez creo que con esto ya se va a morir si le hubiera pegado bien bueno así es como se mata este monstruo se llamaba Bulbagia y ya obtenemos el contenedor de corazón para tener más que pudimos llegar a esta zona con 14 corazones bueno sumando el contenedor de corazón aquí pues ya voy a meter esta zona para que aparezca parte de la historia lo voy a editar ya terminó la cinemática les diré que aquí pueden conseguir otra mejora ya les había comentado que también pueden conseguir otra pieza de corazón y otra raña dorada que se encuentra aquí pero siendo Link niño primero tienen que plantar una judía en la zona que estaba ahí y después regresar como Link adultos para obtener una pieza de corazón usando la planta que se obtuvo al plantar la judía de este lugar digo de esta zona lo que tienen que hacer es usar el martillo para romper estas piedras solo las pueden romper con el martillo no con las bombas y pues ahí pueden ver que hay una entrada van a encontrar una granada que les va a duplicar el poder de la magia yo lo voy a hacer en el siguiente video y ahí se alcanzó a ver la pieza de corazón que pueden conseguir con la judía en el siguiente video voy a hacer lo que se tiene que hacer previo al siguiente templo porque si hay un previo es algo así como una mazmorra muy pequeña y también voy a conseguir varias mejoras puede que ya consiga la tercera espada del juego no recuerdo si ya se podía conseguir la tercera espada del juego después de haber pasado este templo bueno pero eso ya será en el siguiente video